Nos vamos a ir con nuestro compañero Marco Fragoso, tiene los detalles del mensaje que ofreció hace unos momentos Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa. Marco, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola Feli, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Así es, y en este mensaje Claudia Sheinbaum destacó que sostuvo una reunión con la próxima consejera jurídica Ernestina Godoy para presentar la redacción constitucional de tres iniciativas que presentará próximamente. Estas son becas universales para niñas y niños de educación básica y media superior. Apoyos para mujeres de 60 a 64 años y la no reelección de funcionarios públicos. Destacó que queda pendiente en este paquete de reformas la ley del ICE. Dijo que esta reforma de la reelección está basada en que la ciudadanía no está de acuerdo con esta modalidad, por lo cual evitaría la reelección en diputados, senadores, alcaldes y concejales. En otro tema, Feli, déjame comentarte que se pronunció sobre la petición de la ministra Yasmín Esquivel de evaluar la permanencia de Norma Piña frente a la Corte. Claudia Sheinbaum expresó que no cree que esté en evaluación la presidencia de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial, porque aseguró que el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en el país, al igual que la Suprema Corte. Y insistió en que la economía mexicana está sólida y no hay ningún factor que genere incertidumbre. Además, destacó que revisará si continuará con la centralización de dependencias, pues justificó que con el presidente López Obrador no se logró esta promesa porque llegó la pandemia de COVID-19. Y en un último tema, Feli, adelantó que a partir de lo que platique con el presidente López Obrador, con los familiares de los 43, se definirá un día para que Claudia Sheinbaum sostenga una reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Feli, el reporte y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Marco Fragoso. Seguimos atentos de lo que ocurra con la presidenta, la habitual presidente electa, Claudia Sheinbaum Parda.